Bueno, yo soy Claudia Márquez, soy académica de aquí del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería y arquitectura de la Universidad Central. Y para la charla de hoy día tengo el honor de estar acompañada en esta mesa de dos panelistas ahora, que ya va a llegar, que son testigos del proyecto educativo, testigos clave del proyecto educativo del que vamos a hablar el día, y estoy muy engrada de que estén aquí, los voy a presentar primero, después la idea es que yo voy a exponer relevancia a la investigación y después les voy a dar la palabra a cada uno para que ellos nos den un testimonio en base de lo que vamos a ver, y después la idea es abrir la conversación para todos y todas que podamos recordar esta tabla juntos, conversarlo, analizarlo juntos. ¿Ya? Entonces partimos por Tito Piz. Tito Piz es un diseñador paisajista de la Universidad de Chile, conocido artista y escultor, y es docente fundador de la carrera de diseño paisajista entre los años 66 y 74. También fue docente de la Universidad Central de esta escuela, de ecología y paisajismo en la época, entre 1994 y 2002. Bienvenido Tito, muchas gracias por estar aquí. A mi lado está Mónica Palma, también conocida, diseñadora de paisajista de la Universidad de Chile, docente de la misma carrera entre el año 73 y el año 80, y también docente de nuestra Escuela de Arquitectura del Paisaje desde su inicio, en 1989, es decir, nos ha formado varios de los que estamos aquí. Eso, bienvenida Mónica, muchas gracias. Cuando quede la Paula les presento a la Paula, ¿ya? Bueno, entonces me voy a parar, para ir moviendo las viajes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya sé. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día es una investigación financiada por un proyecto para contar con la convocatoria 2020, es una investigación que aún no está terminada, pero para cerrar el proyecto les voy a mostrar hoy día un avance de los resultados, centrándome en el inicio y el fin de este proyecto educativo, y de manera general, su necesidad principal y el trabajo. ¿Ya? Mencionar solamente que parte de esta investigación ya fue publicada en un artículo de la registra en línea del proyecto del paisaje, en un contexto de un coloquio internacional que se preguntaba sobre transformarse en paisajista, volverse paisajista. Ahora, esta investigación surge al constatar un vacío de información. El año 2020, la Universidad de Chile festejaba los 170 años de la enseñanza de la arquitectura en nuestro país, que fue iniciada con la llegada de François Rolet de Pérez, ¿no es cierto?, como primer arquitecto de gobierno, creando la primera clase de arquitectura en 1849, para formar a los nuevos profesionales nacionales, dado que hasta entonces solo se había contado con servicios de profesionales y modelos extranjeros, ¿no es cierto? Sin embargo, para una disciplina que podemos considerar hermana de la arquitectura, el paisajismo, o desde el fin del siglo XIX, la arquitectura del paisaje, ¿no es cierto?, no sabíamos si hace hasta cuántos años se cumplían en 2020, ni cómo empezó la carrera, ni cómo, ¿no es cierto?, dónde. Sí sabíamos que al igual que la arquitectura en Chile, la disciplina paisajista comienza a afianzarse en el siglo XIX con la incorporación e influencia de modelos jardineros europeos, mayormente franceses, ¿no es cierto?, llevados a cabo por paisajistas traídos por la nación de la república. Tras los avances de esta primera fase, que podemos concluir con el trabajo e influjo de Oscar Pran en Chile, entre 1925 y 1960, va a venir lo que Fulvio Rosetti llama el inicio de un verdadero paisajismo nacional. El que habría sido incubado por el mismo Prager y habría funcionado en los años 60 con Carlos Wagner y sus primeras obras en el Parque Metropolitano, y también con la experiencia de Mereita en los años 60 y 70. Luego los estudios sobre el paisajismo de Chile saltan, por excepciones, a obras contemporáneas y existen ciertos vacíos de información. Y en particular, no existe un trabajo que analice en forma sistemática y en profundidad la enseñanza universitaria del paisajismo en Chile, partiendo por su capítulo inicial, es decir, el momento que como sociedad nos empezamos a preocupar de formar las primeras cohortes de profesionales paisajistas universitarios. Entonces, el objetivo de este proyecto es investigar y reconstruir este desconocido capítulo fundacional a través de un ejercicio de recuperación de la memoria histórica, testimonial y proyectual del periodo. Esto se hizo principalmente a través de entrevistas en profundidad con 15 personas, antiguos alumnos, alumnas, profesores u otras personas relacionadas con la formación de esos años, que fueron un total de 24 entrevistas, y también a partir de un material académico, administrativo, o gráfico, o proyectual que íbamos recuperando del archivo personal de algunas personas. Y analizando, ¿no es cierto?, con la manera de poder describir los contenidos pedagógicos generales del proyecto educativo y la acción que los sustentaba. Entonces, vamos a los resultados que nos convoquen. Lo que he encontrado hasta ahora es que, a diferencia de la planificación estatal para el caso de la formación de arquitectos en Chile, la formación de paisajistas se inicia a partir de circunstancias casi azarosas, en la mano de ciertos profesionales visionarios, en el espíritu abierto y moderno de la escuela de arte la aplicada de la Universidad de Chile en la década de los 60. La escuela de arte aplicada, cuya formación y evolución ha sido muy bien estudiada en el trabajo de Castillo de 2010, nace en el llamado contexto del modelo de desarrollo hacia adentro de Chile, que entre 2020 y 1970 va a promover desde el Estado una actividad industrial de identidad propia y con un rol social, capacitando e integrando a los sectores populares. Y a partir de entonces, la enseñanza del arte y el diseño van a tomar una orientación productivista, ¿no es cierto?, separándose de la tradición decorativa de las bellas artes. Y luego de una serie de reformas educacionales entre el año 27 y el año 32, ¿no es cierto?, va a surgir esta escuela de artes aplicadas como una entidad independiente de las bellas artes, alojada en la Universidad de Chile y que buscaba desarrollar un arte nacional y moderno, diseñando, perdón, dotado de una función social que exaltara el espíritu innovador de los estudiantes. La edición integral de la escuela de artes aplicadas va a sufrir muchas modificaciones a lo largo del sectorio, ¿no es cierto?, y bajo la dirección de Pelotti va a sufrir una influencia importante de la arquitectura, en particular después de la reforma de la escuela de arquitectura del año 45, y se van a incorporar arquitectos de la planta docente. El programa de la formación, integrador e innovador, incluía distintas disciplinas generales y talleres de especialización, reunidos en las artes del fuego, de la madera, textiles, gráficas y del metal, articulados en torno a un taller central de decoración de interiores, y se entregaba bien un grado de enseñanza universitaria de artífice o un certificado de artesano. Esta integración entre artífice y artesano no se va a lograr muy bien en el tiempo, y hacia 1950 se va a hacer manifiesta la distancia entre el enfoque, digamos, de lo que es las ramas de tablero, de las ramas más de artesanía, ¿ya?, y eso en particular a partir del mencionado taller de decoración de interiores, que si bien lograba dar un enfoque, transversal a los distintos saberes de la escuela, sin embargo, a partir de este se va a ir poniendo más énfasis en el saber y en el proyectar, que en el hacer y el oficio de las manualidades. Tras la puerta de Perotti, va a ser el arquitecto Ventura Galván, el que va a asumir como director de la Escuela de Arte de la Bicaz, hasta el año 63, y es en ese momento, en esta escuela tan especial, como lo estoy describiendo, que plantea una mirada integral a la mitad del humano, es que hacia 1960 Galván va a ser contactado por Álvaro Kovácevich. Álvaro Kovácevich era entonces un paisajista autodidacta, con algunos cursos de agronomía, y que había analizado ya algunos jardines, había hecho un cierto nombre, y con su personalidad excéntrica y visionaria, Kovácevich había comprendido la necesidad de desarrollar la profesión paisajista en el país, y le había propuesto a Galván de aplicar las artes al paisajismo, cosa que se acepta, acordando Kovácevich, el desarrollo de un curso de paisajismo, formación de la que él se define como el fundador en Chile. A inicios de los 60, o al menos desde 1963, debuta entonces un curso de paisajismo aplicado, ¿ya?, como materia general obligatoria de los estudiantes de trayecto de decoración de interiores de tercer y cuarto año. El curso se daba los días sábados en la mañana, es la recién implementada sede de servidos, sobre la que volveré a hablar, y era un curso teórico y práctico que asociaba espacios interiores y exteriores de la vivienda, con ejercicios de diseño, selección vegetal de jardines en pequeños patios, trabajados con termetría, con plantas, con cortes, con elevaciones y con paredes. Kovácevich cuenta que la primera tarea del curso era hacer comprender a los estudiantes la noción del paisajismo, que era totalmente desconocida en ese momento en la grácula, y de hacerles comprender el material vegetal, la serviduría vegetal, como se llamaba, y la relación de las plantas con la arquitectura, por mi tiempo sus estudiantes, los errores de los médicos se cubren de tierra, y los errores de los arquitectos con plantas. La integración de esta asignatura, como otras, respondía a una búsqueda dinámica para ir definiendo el perfil de los oficios a medida que estos se iban, digamos, desarrollando. Como nos cuenta la ceramista Polinia Sepúlveda, que sigue esta asignatura en el año 63 y 64, era un constante para dónde, definiendo el perfil, y en el paisajismo se entendía que la vivienda y las nuevas legislaciones tenían un entorno imprescindible para vivir. Entonces, eran partes de él. Un ceramista que quería hacer las zetas tenía que entender las plantas. Y entonces, vamos a irnos a la parte de esos años, acá lo que va a ser la primera empresa de jardinería, de los casajismo de Chile, que se llamaba Ard Garda, ¿ya? Y va a construir importantes parques municipales, como los más famosos del parque Juan 23 en Villoa y el el maltratado Parque Vercucio, entre el año 62 y 68, renovando un poco el diseño paisajista su nombre. Ahora, un alumno aventajado del curso de paisajismo aplicado de Álvaro Kovácevic era Ernesto Pitofis, aquí presente, que rápidamente se transforma en el ayudante del curso de Álvaro y aquí en Álvaro propone ser parte de Art Garden y trabajar en algunos años juntos. Una nueva etapa de la Escuela de Artes Aplicadas se abre bajo la dirección de Fernando Caracci en el año 63, cuando los estudiantes comiencen a ejercer presión para dar un verdadero carácter universitario, profesional, a las artes aplicadas y un desarrollo de las diferentes especialidades, lo que va a llevar a tentativas sucesivas de reestructurar los planes de estudio y también se van a crear nuevas formaciones. Entre ellas, el año 66 debuta un primer taller de paisajismo a cargo de Pitofis. Y paisajismo se va a transformar entonces en una especialización de la formación de decoraciones interiores. Y en este esquema, el año 69 se han entregado los primeros y últimos diplomas de artífices en decoraciones interiores con mención en paisajismo. Gracias a los archivos personales de María Elena Valencia, tenemos al menos el programa oficial de la malla de estudio de esta primera fase. Como podemos ver por los cursos, es todavía bastante artística, ¿no es cierto? Y en la cual el taller de especialidad se transforma desde el segundo año en un taller de paisajismo. En este proceso de cambio, Salvaro Kovácevic deja una enseñanza para comenzar una carrera de cineasta y deja cargo de la especialidad a su joven ayudante, Tito Ortiz. En ese momento, y en acuerdo con el director Karachi, Ortiz se ha reforzado por arquitectos para darle forma de la carrera, como él nos cuenta, y entre estos arquitectos estaba en particular Carlos Márquez, quien se hace cargo de los talleres de paisajismo de tercero y cuarto año desde 1967. Alcanzando a formar esta primera corte de artífices con especialidad paisajista. Aquí vemos, por ejemplo, justamente arriba un trabajo de taller de cuarto año, aquí está un centro de taller de Valencia, en que vemos esta conformación de circulaciones y perspectivas de las formaciones digitales. Y abajo vemos el proyecto de título de esta primera generación, es decir, el primer proyecto de título Universitario de Chile, que se realiza de manera global por los estudiantes, ¿no es cierto?, y que es fuertemente, digamos, el sentido que se hiciera por Carlos Márquez. Y consistía en las áreas verdes y exteriores del nuevo aeropuerto de la abuela, que salía en la abuela del 65, ¿no es cierto?, y que se propone como concepto un parque visual. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la fotografía de los estudiantes realizando los planos y las maquetas, ¿no es cierto?, la enorme maqueta. Y en esta época nos cuenta, en esta época eran solo unos 10 estudiantes, los que se recibieron 5 hombres, 5 mujeres, y de ahí nos cuenta María Elena Valencia, que eran todas muy activas, muy enamoradas de la abuela. Decíamos, la mística era una cosa. Yo vivía en ese mundo y era toda mi vida. En forma paralela a estos acontecimientos, para continuar el movimiento estudiantil, estamos en los años 60, ¿no es cierto?, y conforme con la estrecha presupuestaria de la escuela y de estar tanto al alero de Bellas Artes todavía. Y, entre otras denominadas, lo que va a llevar finalmente a la reforma del nuevo estatuto universitario de 1968. A partir de esta reforma, la Facultad de Bellas Artes ha pasado una serie de departamentos, y la escuela de arte aplicada queda dividido en dos departamentos. Por un lado, un departamento de artesanía, con profesores y alumnos de las ramas de diseño formadas por artistas, que van a permanecer la sede tradicional de Turo Prat, y por otra parte, el departamento de diseño, ¿ya?, con las ramas de tablero formadas por arquitectos, y que va a ser parte de la sede de Occidente, junto con las ciencias físicas y matemáticas, y físicamente va a ser trasladada a la sede de Cerrillos, ¿ya?, junto a la Facultad de Arquitectura y Humanismo, juntos pero no revueltos. El campus de Cerrillos está en un terreno ubicado, ¿no es cierto?, a Constado de Arquitectura y Reserva, y había sido donado por el empresario Sorbonzac en 1957 en la Universidad de Chile. Y este pedido se había reconstruido por el grupo de investigación Núcleo Cerrillos de la Universidad de Chile. La cosa es que entre las seis nuevas carreras que nacen de diseño en este departamento de diseño, aparece diseño paisajista, ¿ya?, cuyos programas definitivos y certificados de creación definitiva se producen en el año 70, ¿ya?, de manera oficial. ¡Lumbo! 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 En esta formación de diseño y paisajista, Ernesto Queda como coordinador yacate en el taller de paisajismo en el segundo año. Mientras que Carlos Carmen se convierte en el profesor jefe del área de diseño y paisajista y a cargo del tercer y cuarto año del paisajismo y del taller de Tito. Sobre la visión detrás de esta nueva disciplina, ¿no es cierto?, que estaba armando, Tito Tito nos cuenta que de manera intuitiva se buscaba darle más peso a la disciplina como un equivalente de arquitectura, porque hasta ese momento los parques importantes habían sido hecho los franceses, todos los paisajistas que llegaron, y por lo general eran los madrónomos los que estaban prácticamente dedicados a esto. Pero sin ninguna mirada plástica o ninguna verificación. Sí teníamos claro que tenía que haber una relación de fija entre la arquitectura y el paisaje, un diálogo. En este periodo de formación del nuevo programa de estudio se van a integrar nuevas asignaturas de docentes como María Basano y Frianki, y una de las primeras diplomadas, María Elena Valencia. Para esta última, la formación se construía en el momento según las necesidades de la naciente profesión. Relevante fue en esta etapa, por supuesto, la figura de Carlos Pantel, del homenaje. Aquí tenemos aquí un terreno con sus alumnos de taller de tres cuartos de paisajismo. Un arquitecto de la Universidad de Chile, que se definía así mismo como arquitecto y paisajista, es considerado el precursor de la arquitectura del paisaje moderno y de su enseñanza en Chile, tiene una obra relevante, muy conocida y estudiada por muchos autores, pero esta investigación reafina, ¿no es cierto?, su rol como docente y conceptualizador de la formación paisajista nacional. Un reporte de un grupo de docentes de diseño paisajista del año 77 indica que entre 1970 y 1973, es gracias a la LIPO, que el área se estabiliza, logra estructurarse como especialidad. El aprecio de sus estudiantes como persona, profesional y docente en mal gesto, y su corte habría venido especialmente a dar una estructura, una metodología, al taller que la exigía. Sin dejar de lado lo sencillo, con una cuesta de maya carica, había una metodología estructurada, cumpliendo con el diagnóstico, toda la parte programática, toda la distribución de actividades, todo tenía que estar muy claro, y después ella empezaba a interactuar contigo para ir viendo que tú fueras desarrollando eso, pero desde tu creatividad. De acuerdo al relato de cinco diseñadores paisajistas de la generación más o menos entre el 67 y el 73 de la carrera, esta era gratuita, en esos años, muy selectiva al ingreso, duraba cuatro años más un quinto año consagrado al proyecto de título. El primer año era común para todas las carreras de diseño, con un taller de iniciaciones y se mostraban todas las especialidades. La asignación estaba articulada en tres líneas temáticas alrededor de la línea principal del taller, una línea humanista, con organismo, historia, sociología, una línea robusta de diseño desde el plan común, con destacados artistas como profesores, mucho trabajo de dibujo, por ejemplo, además de construcción, composición, etc., y una línea en botánica, jardinería y suelos. Ahí ven ustedes los nombres de algunos profesores y profesoras de estos distintos ramos, la mayoría eran arquitectos. Y para la articulación debían realizarse, además, tres prácticas profesionales. En 1970, ya la carrera contaba con 45 estudiantes y 20 titulados. Los alumnos eran pocos, una quincela por nivel, lo que se mantiene, y mayormente mujeres. Aquí vemos a los estudiantes de la sala de clases de taller de paisajismo, a la izquierda, donde estaban todos los niveles juntos, en una misma sala, en un mismo espacio. Las clases de taller eran todos los días, de jueves a viernes en la tarde, y los ramos teóricos eran andados en la mañana. De esta forma, los estudiantes pasaban todo el día en Cerrillo y su gran vida. Desde la primera generación de egresados, se instala también la tradición de los viajes de estudio anuales, en relación con los talleres de cada año. Un emblemático viaje fue el improvisado Machu Picchu, en el año 69, con alumnos y profesores, ¿no es cierto?, de la carrera, asociado a prácticas estivales, ¿no es cierto?, y este tipo de actividades generaban una convivencia muy constructiva entre estudiantes y docentes, colaborando con la mística de la escuela. Las actividades de taller contribuían láminas de análisis, plantas, cortes y elevaciones, hechas a mano, ¿no es cierto?, en la época, detalles constructivos, además de maquetas. Se trabajaban distintos trabajos en el año, muchas veces en forma grupal, y de hecho los proyectos de título podían también realizarse en grupo, o de las personas. La mayor parte de los ramos estaban integrados en el taller. Como nos cuenta Marilena Valencia, estaban de construcción al tiro, en el afólogo al tiro, estábamos todos ahí alrededor de una mesa, y todos los alumnos, era una cosa, una dinámica maravillosa, lo que llamábamos talleres integrados. En ese momento era nada más, centrado en un solo proyecto y todo en torno a eso. La mayor parte de los proyectos eran espacios verdes urbanos, con un carácter social marcado, muchas veces coordinados y comanditados por municipios, u otros organismos locales, gracias al compromiso de los docentes y administrativos de la época. La protección de los talleres de paisajismo iba aumentando la escala y el grado de ejecutado, ¿no es cierto?, desde clases y jardines de taller 2 a parques de mayor escala desde el taller 3. Algunos proyectos de taller podrían incluso alcanzar una escala mayor, como un ejercicio de planteamiento de la localidad de Yico, realizado en 1969, junto con la Junta de Vecinos local, donde, nos cuenta Mónica Palma, se trabajaba una escala más o menos grande, había que considerar drenajes naturales, los cerros, aunque quizás el objetivo era más bien de espacio público, más que una recuperación de paisaje, vemos que ya en ese momento está la semilla de apertura al gran paisaje, en el año 69. Estos proyectos, en conjunto con las opiniones expresadas por los docentes de la carrera, en espacios de opinión pública, como vemos aquí en estos recortes de la prensa de la época, ¿no es cierto?, sobre temas que aún están en discusión hoy día, es decir, la comunidad urbana, las casas de área verde, ¿no es cierto?, nos dan cuenta de que se estaba creando en un espacio, un nicho para la oposición en la época. Y igualmente, los proyectos realizados daban cuenta, en palabras de estos pis, de la comprensión del espacio público como un concepto más humano y social, ya en esa época. El problemático fue, entre estos proyectos sociales, la participación en 1970 de docentes y de seis diseñadoras paisajistas egresadas con práctica, ¿no es cierto?, de la Escuela de Diseño Paisajista, elegidos por Carlos Márden, en un evento paisajista, político, marcador, del gobierno de la Unidad Popular, que fue la remodelación del parque Pauciño, y en adelante, Arqueogilis, ¿no es cierto?, elegido por el propio presidente de Allende para crear un gran parque popular en Santiago. Como lo fue también Antelén, he estudiado mucho este periodo, este proceso, ¿no es cierto?, fue realizado un proyecto in situ, en forma paralela a la construcción, porque había mucha mano de obra en poco tiempo, ¿no es cierto?, y el proyecto conservaba el trazado del parque en el simbolónico original, pero alegándolo un vasto y programa de actividades contemporáneas, con la idea, ¿no es cierto?, de recibir un flujo familiar masivo con una jornada completa, ¿ya?, muy robusta para la época. En la misma línea de proyectos sociales podemos mencionar que este proyecto de título de tres diseñadores paisajistas de 1972, para realizar, y fue realizado, perdón, la configuración de mejoramiento urbano, en el que fueron acondicionados los espacios exteriores en una guía de conjuntos habitacionales populares construidas por el ministerio en 1970 en Ruebla. Como lo cuenta Mónica Palma, el proyecto se realizó a través de un trabajo bastante pionero de co-diseño y co-construcción con sus nuevos residentes, ¿no es cierto?, que estaban siendo trasladados de los campamentos y, por lo tanto, el proyecto entendía el área verde de la vivienda también como un derecho. Bueno, en septiembre de 1973 vino el golpe del Estado, y el departamento de diseño, así como todas las dependencias de la universidad, fueron intervenidas por fuerzas militares, ¿no es cierto?, incluyendo detenciones a alumnos, profesores y a directores para estudios. En octubre de ese año, y hasta 1977, he nombrado director del departamento de diseño el diseñador textil, Patricio Scalza, también, ¿no es cierto?, quien estaba entonces a cargo del área textil del departamento. En los años siguientes, el departamento de diseño va a intentar normalizar sus planes de estudio, ¿no es cierto?, y va a ser vinculado administrativamente a la facultad de arquitectura y humanismo en 1976, y el año siguiente, está enladado el departamento desde Cerrillo al antiguo regimiento de cazadores y de San Borja, es decir, la sede de Marcoleta. Tras estas polémicas, negociaciones, el decano de la época, ¿no es cierto?, Gastón Echeverry, el campo de Cerrillo pasó desde entonces a ser la sede de la escuela de formación de carabineros. En cuanto a la carrera de diseño paisajista, tras el golpe militar, muchos de sus docentes se van de Chile, incluyendo los profesores Carlos Manuel, Ernesto Stis, Sergio Sosa, Marilena Valencia, y este exige la instalación del cuerpo de profesores y va a significar una desestructuración importante de la carrera que queda por la mitad de sus docentes hasta inicios del año 74. Entonces van a ir incorporando distintos profesores que pasan, van rotando, ¿no es cierto?, algunos que permanecen más tiempo, como Mónica Palma que queda a cargo del taller de paisajismo de Chile, se ayuda a Tía, a Tito Ortiz, y también queda a cargo del curso de composición vegetal, y también se ha integrado el urbanista Jaime Silva, y la arquitecta inglesa es Metro Me, hasta el año 76, y en este momento van a incorporar temáticas medioambientales al paisajismo y también la inserción en el macro paisaje. Quisiera mostrarles ahora un video cortito de un minuto. Es un registro documental de promoción de la cura de diseño de su año. En el sonido, así que no se extrañen más audio. Y muestran distintas carreras de diseño y vamos a ver los interés donde usamos el diseño presentes. El video fue guardado por mucho tiempo por Patricio Oscar y fue tomado hace poco. El taller, ¿no es esto? ¿No es esto? La mano, las paquetas, la selección vegetal y el libro, la mano de María Basar. ¿No es esto? 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 Gracias. 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 En este periodo van a continuar los viajes de estudio. Aquí, por ejemplo, vemos esta generación en el viaje a futilidad del año 78, es decir, el segundo año, el viaje a Ica el tercer año y un viaje a Quique el cuarto año. Se van levantando información en terreno, para hacer solamente aclarar eso. Aquí está un proyecto de título de 1980, de aquí mismo, de la Plaza Armabro, de los diseñadores paisajistas Jorge Pizarro y Marco Rodríguez, que fue realizado mediante un convenio, entre estos egresados del Ministerio de Vivienda del Humanismo en consulta con el municipio de Santiago, y que fue dirigido por el arquitecto humanista Alberto Bulović. Este proyecto de título es interesante por muchas cosas. En primer lugar, porque es el único proyecto de título material con planos que he recuperado, que he encontrado, que antes me mataba. Y también porque es muy interesante el alto nivel de desarrollo que presenta. Habla del nivel avanzado entonces. Tenía un levantamiento de información urbana y técnica muy precisa. Y además, generar una propuesta sólida, en términos tanto plásticos como contenidos, ¿no es cierto? Con un diseño y propuestas formadas en la remodelación de la plaza, y la revitalización de su entorno humano inmediato, excepcional Nueva Santa Isabel. Y por último, también propone el uso de especies nativas, autóctonas, como se mencionaba al concepto, abriendo a temáticas que aún están tensándose, ¿no es cierto?, para nuestras áreas verdes actualmente, sobre todo en el contexto en que estamos, es decir, la sombra, la educación ambiental. Me gustaría mencionar nuevamente este reporte de un grupo de profesores de la área de diseño paisajista del año 77, que es un documento que nos permite conocer ciertos avances establecidos o fundamentales sobre los que se apoyaba entonces ya la formación. Unos 15 años después de sus inicios en artes aplicadas y 3 años antes de su cierre. El paisajista, dice este documento, es el llamado a discutir los valores del paisaje natural y su orden y así ampliar los espacios que van restando en la ciudad. Labor necesariamente interdisciplinaria para organizar y sistematizar estos espacios, definir formas, ritmos, color, funciones de la vegetación, y lograr la armonía y la adacción necesaria entre la urbanización y el paisaje natural. Como campo de acción del diseñador paisajista, se establece el ambiente exterior. Esta realidad es prendida y tan unida a la arquitectura y el urbanismo como a la biología a través de la ecología. La implementación del ambiente exterior debe ocuparse de esa interacción de lo natural con lo construido. También se bloquejan dos dominios de acción en este documento. Por un lado las soluciones a los problemas urbanos, resolviendo los pasos exteriores a la escala de la ciudad, parques y jardines. Y por otro lado el diseño del paisaje, relacionado con la planificación de los recursos naturales, de acuerdo a sus propios valores culturales y ecológicos, anunciando el futuro de la profesión. También cita el documento una serie de principios relevantes y pertinentes hasta hoy. ¿Cierto? Como son el objetivo de permitir al humano una experiencia por la naturaleza, la consideración de las comunidades vegetales como un componente constante, cuyas especies, incluso no autóctonas, deben provenir de climas similares para poder adaptarse. La necesidad de reconocer el paisaje natural circundante, sus elementos, sus interacciones y dinámicas para planificar el espacio. La necesidad de comprender y clasificar los componentes del paisaje, incluidos los elementos vivos que cambian los espacios a lo largo del tiempo. Y el trabajo en multiescalas, que van desde una maceta a un parque, o desde la planificación regional a todo el planeta. En 1980, a todas maneras, a pesar de los logros alcanzados, la Universidad de Chinecía, originalmente, las carreras que quedaban del departamento de diseño, junto a otras carreras de la Universidad, ¿no es cierto? Y se abre un período para permitir la titulación de algunos regresados o rezagados que no se habían titulado, lo que termina en el año 82. En 1996, la carrera de diseño va a volver a la Universidad de Chile, pero no va a volver al diseño paisajista. Ahora, si bien en el año 80 acaba este proyecto inicial de formación paisajista, profesional en el país, lo cultivado va a tener múltiples frutos, ¿ya? Nueva formación de Manabel de Albus, por los mismos equipos de profesores, incluyendo nuestra carrera de arquitectura de paisaje de cada universidad central. Y también, Manabel, que es muy importante por parte de sus profesionales, como la creación de la Asociación de Profesionales del Paisaje a Chifa, por diseñadores especiales. Y para ir cerrando, gustaría poner énfasis en algunos aspectos. El primero es que, a la luz de estos resultados, la formación universitaria de paisajistas en Chile tiene una tradición de alrededor de 60 años. Ya, deja de ser. Y con esto entiendo el momento desde que se empieza a abrir un nicho profesional en el país, de un camino que van a ir abriendo y perfeccionando los distintos egresados, los diseñadores paisajistas primero, a través de sus prácticas, de su trabajo profesional y docente, y que luego van a ir continuando ecólogos paisajistas y luego arquitectos paisajistas, ¿ya? Hay un origen, un hilo conductor, una afiliación que nos une como gremio. Creo que eso hay que fortalecer. Por otra parte, reconocer los avances de esta primera fase inicial de la enseñanza del paisajismo, con sus errores ya ciertos, con sus, digamos, improvisaciones incluso, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes para los avances de hoy en la profesión, ya que muchos de los conceptos y aproximaciones que a veces tendemos a pensar como nuevos, estaban ya presentes en este primer capítulo formativo. Y es importante poner en valor la trayectoria recorrida. Y por último, en este tramo de historia fundacional del que estamos hablando este día, vemos cómo hay una trayectoria desde el paisajismo aplicado asociado a la vivienda a la apertura a espacios verdes a una escala urbana y las privicias de una apertura al marco paisaje. Y es un proceso de reinvención y adaptación de la carrera que es un rasgo de esta disciplina. Es decir, que ahí se continúa, se continúa hasta ahora definiéndose constantemente. Y esto para adaptarse a cambios sociales, políticos y ambientales en el rango de historia. ¿Ya? La disciplina sigue siendo, y eso yo además, muchas veces incomprendida y poco corta. ¿Ya? Y como dice Mónica Palma, pienso que es importante empezar a sacarnos brillo entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Se sentó toda la parte primera donde se fue la segunda Mayra, ¿dónde lo hacerle el director cumplir. Eso es importante dejarlo plantear. Yo creo que el mérito de una persona que no tenía dolor en la Universidad de Chile, pero sí tuvo lo que era el persistente en su historia, a la que el gran trabajo le haya dedicado el tiempo, el rigor, y dejándolo bien claro porque todos los pormenores de que ella habló de la línea de tiempo, efectivamente, son así. Claro, no contó la parte trágica del hecho de la evacuación de Zarrillo a Bartoleta cuando se fueron perdiendo las carreras. Pensamos que nosotros éramos los culpables, pero esto venía ya amarrado y se completó con mi referéndum del año 80, el principio del 80, de que llegaban todas las policías priadas sin parecer a los dueños de casa, que acogieron todo esto, y que la verdad es que es valioso. Y es curioso que, y sin todos los recuerdos que hace Tito, y por lo que diga que tengo gran recuerdo de ella, el año 72 fue el referéndum de la departamentalización de la Universidad de Chile, pero eso duró, ¿no? Duró hasta el 75, 76, y la carrera, no solamente el egipto, hablémosle, es decir, industrial, industrial, duró hasta el 77, como bien lo dice, empezamos a Bartoleta, y no hubo, no hubo más ingresos que los que con brillante puntaje del año 77, echaron a Sergio y terminaron, es decir, con mucha labura en su carrera, ¿ya? Yo recuerdo que, y después reportaron la gran reforma del 68, ¿ya? Y que me digan abajo porque todo era muy espontáneo cuando llegaban los profesores, pero llegaban a través de los alumnos, y se oficializaban de alguna manera, de los derechos. Ese fue el gran problema después, ese hecho, hacerlo derecho. Por los planes de estudio, relacionados con la contraloría, y la vigencia de los planes de estudio. Porque realmente es un trabajo que nos tocó hacer a nosotros cuando yo subí, si bien es cierto, yo subí muy joven a los 28 años en el entorno del departamento. Si bien soy textil, pero yo había sido presidente centro-aluno, en la época de los 70, y yo sabía las carreras, y las cinco que quedaron oficiales, a diferencia de la especialidad, estaban muy bien estructuradas. Es decir, la labor que hizo Carlos Macri fue realmente emocionante, con todos los debates, las asambleas que había para determinar, que uno pensaba que era pérdida de texto, pero no. Uno se da cuenta que se estructuró también, que es bueno decirlo, que cuando se construía en el año 70, ya dicen que se estructuró como departamento de sede del asociente, nos vi a nosotros muy bien planteados, y muy bien estructurados, porque cuando viene vuelve militar, la única carrera de la facultad de asociente anterior, en parte de diseño, fue con nosotros que quedamos intocables, porque hubo un consenso general, cualquiera sea el sentimiento, la idea política que voy a tener, diseño estaba primero, y entre eso, cada especialidad, era un pequeño, era muy atlético, era un pequeño feudo, que se respetaba, y mucho poco intercederían en ellos, por ejemplo, todo el caso de Sinturcheque, fue bien caótico, pero las otras carreras fueron realmente, muy desechatuladas, los alumnos muy, y sí, y lo mencionaron, en ese tiempo, se daba la prueba de arte, estamos hablando de ese tiempo, de la prueba de turdemia, una de las opciones era arte, infortunadamente, rendían más de once mil personas, de los cuales, de cierta manera, elegían diseño, y diseño solo podían echar cien, por problemas de espacio, y el número mágico, era veinte, 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 más cinco carreras, y ahí, llegaba gente, que no era en común, y la estructura estaba muy bien hecha, y eran muy, aterrados, a su carrera de la carrera, eso fue muy importante, así que, bueno, tenemos que felicitarlo, por el trabajo que hicieron, el recuerdo, sesenta años, pero hace mucho más, toda esta historia, como van haciendo, de un curso, de una reacción, de una asignatura, de un taller complementario, a taller principal, y carrera, como bioma, así que, felicitaciones, y también nos da, un partido. conmigo. Gracias, Patricia, a raíz de lo que, a raíz de lo que tuve acá, de contar, yo creo que nosotros, como Universidad Chile, estudiamos allí, que nos valoramos poco, porque siempre nos comparamos, que no estudiamos economía, porque no estudiamos arquitectura, porque no van a invadir un poquito el campo, pero yo tengo, dos compañeros de curso, que se fueron a trabajar afuera, una de ellas, Suecia, lleva 40 años, trabajando en un estudio de arquitectura, paisaje, y nada más, que por ser de la Chile, su plan, se lo reconocieron, absolutamente entero, no tuvo que ser, ningún curso más, incluso, la carrera allá, de arquitectura, paisaje, tiene menos flamos, que la que teníamos nosotros. Yo debo decir que, a pesar de toda la reforma, agradezco, por un lado, también haber sido, se tuvieron un poco, por arquitectura, porque tuvimos una visión, y un apoyo, no sé si los arquitectos, pero, tener un taller complementario, con arquitectos, teníamos un poco, la línea de un pañuelo, bien hecha, la línea de construcción, topografía, geometría arquitectura, un rango que, en general, ahora, como que no, no se da mucho, y yo creo, que son fundamentales, para el quehacer futuro, y, pero, en ese sentido, quería decir, que uno se tiene, se tiene que sentir orgullosa, de haber sido, parte de la carrera, parte de la Universidad de Chile, y parte de la facultad de arquitectura, de la humanidad, porque afuera, se reconoce, allí, no se reconoce mucho. Bueno, asociado, al tema de hablar de, quienes, de nuestra, como, productos formados, en la Universidad de Chile, han ido, a distintas partes del mundo, hay un ejemplo, muy emblemático, que es el caso de Humberto Piola, Humberto Piola, no sé si alguien le habló, de Humberto, vamos a tener que tener un capítulo, para que, porque, Humberto Piola, es una generación de títulos, un poquito, por ahí, Humberto Piola, ha sido, mejor, sí, 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 bueno, pero, en todo caso, él, que fue a Australia, ¿cuántos años ahora? 30, 40, 50, ahora. Humberto Piola, Humberto Piola, tiene un, tiene, tiene un estudio, completamente, multidisciplinario, eh, que aborda el paisaje, la planificación del paisaje, en varias partes de, de Australia, digamos, está en Sydney, pero, tiene también, oficinas, en distintos países, en varios países más, y él fue el primero que empezó, interesante, porque él, formó, una oficina, ya, no me acuerdo el nombre en este momento, y además, es inventor de algo muy importante, las dos cosas, son relevantes, la oficina que formó, es de, planificación completa, de la intervención, en un paisaje, eh, desde el urbanismo, hacia adelante, o incluso antes, desde lo ambiental, la planificación, la gestión del paisaje, y luego, la, la, las propuestas de, intervención en el paisaje, intervenciones de qué tipo, por supuesto, y también de otro tipo, pero básicamente, intervenciones, eh, inmobiliarias, ese tipo de cosas, de desarrollo físico, etcétera, empresariales, pero, primero, desde la mirada macro, desde la mirada holística, y luego, en su piscina, tienen hasta el último especialista, que ve, con las explicaciones, de adelante, los edificios, ya, que tienen mayores, clases y calificaciones, ya todos conocemos que hay varias, ¿no? Pero, esto, de esto se está hablando, los últimos años acá, pero eso lo hace hace 30, 40 años, ya, entonces, surgieron las primeras, propuestas, por ejemplo, para el uso, del agua lluvia, para el reciclaje, y la energía limpia, todo el tema de la arquitectura bioclimática, bueno, todos esos son especialistas, que están en su gran estudio, de gestión de paisaje, y de urbanismo, etcétera. Bueno, justo con eso, para no alcanzarlo con el Versuriola, él es un inventor, que está patentadísimo, en todo lo demás, de un sistema, que se llama, servillas de drenaje, ¿ya? Tienen una, una empresa aparte, que se llama Atlantis, y que esas servillas, se utilizan, y se fabrican, y tienen plantas de fabricación, con material reciclado, pero, plásticos, básicamente, creo que, batería, pero, la grasa que esto tiene, que se utiliza, como base, para el suelo inundado, y es para regular, digamos, los flujos de las aguas, pero que además, no, no se produzcan desastres, y que esas aguas vayan, y se conduzcan a donde se necesitan, esos tantos, ambientes urbanos, como ambientes agrícolas, y también mineros, entonces, es una revolución completa, él vino, la última vez que yo lo vi, hace por lo menos 30 años atrás, no sé si, diciano, ustedes se acordarán, pero, en Chile, había interés, pero demasiado pequeño, no existe, o sea, no está la capacidad acá para hacerlo, tienen esta fabricación, en Italia, por ejemplo, en Europa, dice, no estoy durante el día, en estos últimos años, pero, en 30 años, 40 años, 20 años, sí, pero es una revolución completa, porque se utiliza incluso las gotas, bueno, ese es un paisajista, igual que nosotros, de la universidad. de la universidad. Gracias. Lo otro que les quería decir, ya que Pablo, no nos pide algo de afuera, que en el año 85, bueno, asistimos, no sé si, mis amigos, compañeros de curso, ustedes insistieron, no me acuerdo bien si estaban ustedes, estaba la Lorecaica, Blanca en Alcón, de los que me acuerdo, asistimos un grupo, al primer encuentro latinoamericano, de paisajismo, o de arquitectura paisajista, en Buenos Aires, en el año 85, al cual estuvimos, a donde estuvimos, compartiendo muchísimo con Bule Max. Bule Max estuvo, había mesas de trabajo, Bule Max, estaba, igual que ustedes, en el centro, yo estaba en una mesa, igual que nosotros acá, hablando de la educación, de la formación del paisajista, en los distintos países. Esa era, la mesa era de educación. Yo llegué a ser un libro, que algo la Claudia conoció algunos, porque yo mantengo algunos, pero no todos, los programas de nuestros programas, los típicos papeles como de, ni de fotocopia, en ese momento eran como, papeles con las máquinas. Y yo hablé de la carrera. Bueno, había gente de, de todas partes, no sé si de todas las ciudades, pero por lo menos estaba Uruguay, Argentina, María Provincia, estaba Brasil, ya no recuerdo, pero, éramos el único país que teníamos la carrera, y que la teníamos hace tiempo ya, no estoy hablando del año 85. Y resulta que la carrera empezó, ¿eh? En 60 y algo. Bueno. ¿Cuál fue el producto de esto? Miren, se pueden imaginar, que, así como yo les hablo ahora, les estoy exponiendo, como si fuera la Claudia, claro, que yo no la voy a dar bien como él, y que el problema me escuche, ya era lo máximo. Bueno. ¿Cuál fue el producto de esto? Eso es lo importante, aparte de la anecdótica. El año, poquito año después, antes de los 10 años, en un segundo momento de congreso que fuimos a Buenos Aires, que fuimos de la Universidad Central, ¿sabes? Con un montón de alumnos que fuimos de la Universidad Central, y profesores, con proyectos a exponer y todo, ahí en ese congreso, se da la noticia, de que la UBA, la UBA, crea la carrera. O sea, se genera la carrera, ahí, y después, luego por del año, pero posterior a esta, ahí está como, referencia que tuvieron de Chile. En ese congreso de los 85, se forman, poco tiempo más tarde, en la Universidad de la República de Uruguay, también la carrera. Entonces, esos son los dos datos concretos que yo manejo, porque, es como un detonante, ya, es como un detonante. Eso quería comentar, porque, era como un complementario. Y era idólico. ¿Puedes decir algo? Bueno, yo, de conclusión, entonces, un poco quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que me dieron su tiempo, para, para contarme de esto, y responder a mis preguntas, la gente que tiene material, la pobre Mónica, que estuvo en su departamento ahora, y, muchas gracias, y, nada, y la importancia, me quedo con este día, la importancia de esta primera etapa, de la disciplina en Chile, ¿no? Que, hay unido conducto que es el paisajismo, diseñado paisajista, arquitecto paisajista. Somos paisajistas, en mi punto de vista, somos paisajistas, y, eh, y, es muy importante rescatar esta primera etapa, porque no, no, venimos de un lugar, digamos, hay una trayectoria, larga, importante, y, no tenemos que inventar la pólvora cada vez, ¿no? Entonces, es importante, que estemos acá, que nos conozcamos, que nos veamos, poner en valor, las etapas, estas personas, muy importantes, ¿no es cierto? Eh, nada, ojalá esta, la Universidad Central, se creó, como una hija, hay una filiación con la Universidad de Chile, que, formaron la carrera de arquitectura, en esa época, ecología y paisajismo, ¿no es cierto? Muchos de los profesores de taller, llegaron, ¿no es cierto? Mi cotito, la Mónica, pero, suena acá también, la cobra también, ¿no es cierto? Entonces, hay una filiación, esa semilla ha seguido, digamos, y, nada, la Universidad Central, es su casa, que lo sepan, cantando para lo que necesiten, hay que, siento que hay que ir más de pequeño, hacer más cosas, hacer más charlas, hacer más encuentros, celebraciones, ¿no es cierto?, poder levantar, no se acuerdo cuál es la fecha de inicio, y intentar un aniversario, intentar esto, ¿no? O sea, creo que es importante que empecemos, como citaba la ayuda de la Mónica, a sacar un brillo entre nosotros, porque, tenemos que estar orgullosos de nuestros 60 años de trayectoria, pienso yo, eso, muy importante, ya, vamos a pasar a los comerciales, los comerciales número uno, es que tienen que responder una encuesta, ¿no? Lo siento, son cosas administrativas, pero, como asistente, si pueden responder esta encuesta, el segundo anuncio comercial, es que, hay un cafecito muy rico, al fondo de la sala, para terminar ahora, que nos trae ojos inmensos, anuncio comercial, y, lo tercero es que, claro, estamos, empezando a inventar un poco ahí, con Ricardo, llevamos esta semana, la semana de la arquitectura del paisaje, ¿no? Eh, hicimos una actividad lunes, esta actividad, y mañana hay otra actividad, están todos y todas muy invitados, es, bueno, Ricardo le voy a dar los pay, porque no me acuerdo que era él, pero, va a ser la entrega, eh, voy a pasar a Ricardo también, lo digo, lo que hace, puedo decirme contigo. Sí, mañana, eh, nos vamos a juntar a la unicuarto, para, conmemorar, eh, algo que no, no teníamos tanto, que es un premio, un premiano, entre los arquitectos, paisajistas, y, así como, empezó hace, algunos años, premiando la trayectoria, de hecho, Carlos Magno, fue el primer, eh, premiado, en ese, en ese momento, eh, que creo que fue el 2019, 2018, como el que estuvo ahí también, eh, nosotros queremos empezar este 2022, con el primer premio, UCED, a la trayectoria, de la arquitectura, del paisaje, en Chile. Entonces, mañana, una quince de la tarde, eh, vamos a estar con, eh, la entrega de este primer premio, y, sería muy, muy bonito que, que, nos acompañaran, la, eh, el premiado, la premiada, eh, sorpresa todavía, y, lo vamos a develar, mañana. Así es que, la esperamos, la esperamos todos, invitados a eso. Aquí mismo, además, en este auditorio. Si no, los invito a tomar sus papecitos, vamos a seguir conversando. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.